Sé que dijimos que ya no íbamos a hablarnos Pero tengo esta situación que está pasando Y poquito a poco me vas matando Y no encuentro la solución Tengo un fantasma que todo el día me persigue Y que me muestra tu sonrisa donde mire No encuentro la manera de ser libre Ve de qué fue lo que pasó Ay, sácame esta maldición por favor Esta que hace que no pare Que no pare de pensar en vos Y justo cuando, cuando ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a atacarme Ese recuerdo de tu sabor En la noche yo pienso en qué pasó con nosotros No volvimos a hablarnos Que ahora ha sido de vos Y quisiera que vuelvas Para que ese fantasma Me deje tranquilo Y empezar otra vez Te vi en las paredes Y en la cara de varias mujeres Intenté reemplazar tus caricias Pero solo rompí un corazón Nunca fuimos iguales Quise bien así me diste male Pero ni navegando los mares Ahora alguien que se acerque a vos Y no crea que me gusta estar así Nena, no la paso bien Y ahora todas se parecen A vos y a tus pelos El cielo al aire Y yo he intentado amar a otros Pero es que no se lo merecen Porque por mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Y yo he intentado amar a otras Pero es que no se lo merecen Porque por mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Ay, 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 ay Mi amor, tenme un poco de piedad Hoy no sirven Qué vistiendo Que yo no sirvo pa' na', no sirvo pa' na' Desde que no estás Ay, sácame esta maldición, por favor Esto que hace que no pare Que no pare de pensar en vos Y justo cuando, cuando ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor